¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Es tu casa propia o rentada? ¿Cuál es tu nombre, apellido, edad, origen? Así de sencillas son las 10 preguntas que tienes que responder en el cuestionario oficial del Censo 2010. Revisa tu correo y tan pronto como recibas el cuestionario, llénalo y envíalo de regreso. Recuerda, tu participación es muy importante y la información es completamente confidencial. No importa tu estatus migratorio. Censo 2010. Es fácil, es importante, es confidencial.